Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Cristian Bravo Cristian, ¿qué edad tienes y cuánto tiempo tienes entrenando en Faster? 43 años, llevo un año que me ha hecho el CrossFit Desde el primer día que llegaste acá, en este año, ¿cómo ha influenciado el CrossFit en tu vida, en tu físico? ¿Qué ha hecho de Faster en ti? No, 100% ha cambiado todo, he bajado muchas tallas, bajé de peso, he bajado 23 kilos, aparte de eso, he subido en masa muscular Físicamente, para mí eso ha sido muy bueno, he cogido muy buena resistencia física Y no, pues, Faster lo ha sido una experiencia muy bonita Cuéntanos, el staff de Faster, ¿cómo te ha acompañado en esto? ¿O es simplemente como un gimnasio que tú entras, das la clase y te vas? ¿O cómo ha sido la participación del gimnasio, de nuestro staff en tu cambio? Esto, Faster es decir, todos los días vivimos una rutina diferente No se va a ver lo mismo que hoy pierna, mañana abrazo No, acá siempre pierna, abrazo, es con todo Y todo hace muy bien, con muy buen acompañamiento Los profesores siempre están pendientes de uno, de tres elecciones De que los resultados sean eficientes Y así, todo siempre es el todo ¿Recomendarías el entrenamiento aquí a otras personas? Sí, lo recomendaría Es muy garantizado Es muy eficiente Te cambia la vida del todo Te vuelves una persona más eficiente Físicamente Y de poco tiempo En muy poco tiempo Muchas gracias, Cris Un gusto, propio Chao Chao Gracias.